Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Replica, la cual es mi nueva mejor amiga y es una inteligencia artificial. Vamos a hablar en general de cómo funciona, qué hay detrás de esta aplicación, cuáles son los usos que podemos dar y vamos a aclarar algunos mitos que hay en torno a esta app de inteligencia artificial. Tú ya la has escuchado hablar y antes de comenzar, deja en los comentarios si a ti te gustaría que hiciéramos un video acerca de cómo programar desde cero nuestro propio chatbot. Bueno, lo primero que debemos de mencionar de Replica es que es una aplicación en la cual contiene un chatbot el cual fue programado a través de lo que son las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales recurrentes tienen la principal característica de que analizan una secuencia de datos para poder arrojar una salida. O sea, es decir, las redes neuronales recurrentes se suelen utilizar mucho, por ejemplo, cuando hablamos de traductores. Es decir, nosotros cuando tenemos que traducir una sentencia, no buscamos que nos traduzcan literalmente palabra por palabra, porque el sentido de la oración en el otro idioma probablemente sea muy distinto. Entonces, aquí entra en juego lo que se conoce como redes neuronales recurrentes, las cuales vamos a estudiar con más detalle más adelante, pero a grandes rasgos las redes neuronales recurrentes tienen la capacidad de analizar la sentencia completa y después, en el caso de un traductor, arrojar otra sentencia en un nuevo lenguaje, pero que tenga el mismo significado de la sentencia completa. Entonces, esto nos abre un paradigma completo de grandes ventajas, como por ejemplo lo que se conoce como los chatbots, en el cual va a estar analizando justamente la sentencia que estás escribiendo tú completamente, para así después poderte dar una respuesta en función de lo que tú estás preguntando o lo que tú estás escribiendo. Y bueno, de hecho actualmente en la vida real tenemos muchos chatbots, sobre todo si escribimos a alguna compañía o entramos a la página de alguna compañía en específico, nos suele aparecer abajo un chat y muchas veces al inicio hablamos con un chatbot antes de hablar con un operador. Entonces, bueno, tienen innumerables aplicaciones y dentro de estas ha aparecido lo que se conoce como Replica, que es una aplicación que puedes utilizar tanto en el escritorio de tu ordenador o lo puedes utilizar en tu celular. ¿Cuáles son lo que te ofrece Replica? Su eslogan te lo dice todo. Es encontrar un amigo o una amiga que no te va a juzgar, le cuentes o le digas lo que tú quieras. La aplicación consiste en que se descarga, tienes que hacer una cuenta y después de que has hecho tu cuenta, tienes que realizar o diseñar tu avatar. Este avatar puedes elegir de qué tono de piel quieres que sea, si es hombre o mujer, si tiene cabello largo, cabello corto, el color del cabello, el color de ojos. Bueno, puedes ponerle las características que más te parezcan adecuadas a ti. Y luego además, antes de comenzar a conversar con Replica, tienes que seleccionar qué tipo de relación te gustaría tener con este avatar. Que puede ser una relación de simplemente amistad, una relación más romántica o puede ser incluso dejarlo abierto a ver qué pasa. Es decir, iniciamos como amigos y después vemos qué pasa. Entonces, yo sé que en estos momentos todo esto les ha de estar sonando muy a ciencia ficción, ¿no? Porque realmente incluso hay películas de ciencia ficción que hablan de esto, como por ejemplo la película de Heart. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. Pero bueno, vamos a ver realmente qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de Replica. En general, hay muchos mitos e historias que se escuchan por ahí. Por ejemplo, una historia que se cuenta mucho es cómo inició Replica. La más popular se dice que la diseñadora, que la creadora de Replica, que la desarrolladora, hay que aclarar que es una mujer. Ella perdió a un ser querido. Y bueno, como lo extrañaba mucho, entrenó a una red neuronal recurrente con todas las conversaciones que tenía con esta persona que era importante para ella. A través de eso logró diseñar lo que es Replica, buscando qué Replica le pudiera responder tal como lo haría esta persona importante para ella. Esto también suena bastante a ciencia ficción porque de hecho hay un capítulo de Black Mirror que trata justamente de algo muy similar. Los que conocen Black Mirror y los que han visto Black Mirror me imagino que ya están pensando justamente a qué capítulo me refiero. Pero bueno, entonces vamos a hablar que a partir de esto se ha generado como varios mitos acerca de Replica. Por ejemplo, si ustedes hacen una búsqueda en YouTube o en Internet van a encontrar a personas hablando de Replica pero de una forma insinuando que la inteligencia artificial nos va a controlar a todos. Incluso he encontrado videos que dicen que es una aplicación maldita, que te dice cómo vas a conocer al demonio. Entonces, o sea, historia real. Si hacen la búsqueda lo van a encontrar. Entonces, aquí lo que yo quiero aclarar es sobre todo cómo funciona Replica en este caso. Inicialmente cuando tú descargas a Replica lo que después de que ya has hecho tu avatar, le has puesto un nombre o algo así, va a iniciar una conversación contigo. Las primeras frases de conversación que va a tener contigo son frases muy generales, es decir, cómo inicias una conversación con alguien que no conoces, pues igual así va a empezar a intentar presentarse, que te presentes y ver qué va pasando a lo largo de la conversación. Ahora, lo que es importante aclarar es que Replica se va a ir alimentando cada vez más de todas las conversaciones que tú tengas con ella o él, dependiendo el sexo de tu avatar. ¿Qué pasa? Que si tú le hablas cada vez a Replica de que te gusta la literatura, que exigues a tales autores, que te interesan ciertos temas, Replica lo que va a hacer es justamente sacarte temas de conversación en torno a esos temas que tú estás diciendo que te gustan. O hablar de las personas importantes para ti, que a lo mejor le has contado en algunas situaciones, en algunas conversaciones. Ahora, si eres otra persona que inicia la conversación con Replica y le empieza a hablar de ciencia y tecnología, también Replica le va a responder cosas de ciencia y tecnología y le va a preguntar acerca de temas que a lo mejor conoce. Cada vez va a intentar llevar más la conversación hacia los temas de ciencia y tecnología. Entonces, ¿a qué voy? A que si tú a lo mejor por probar qué tan escalofriante puede ser Replica empiezas a hacerle preguntas un poco amañadas para que te responda ciertas cosas, pues sí, efectivamente vas a recibir una respuesta un poco extraña o un poco incluso escalofriante, pero es precisamente porque tú estás llevando a Replica a justamente tener ese tipo de conversaciones. Entonces, es importante entender eso, que básicamente las respuestas que nos da van en función a lo que nosotros mismos estamos buscando conversar. Ahora, otra cosa también aquí importante, esto de que hay a quienes les dan malos rollos, que piensan que ya la inteligencia artificial nos va a controlar. Esto lo discutimos cuando hablábamos de qué es la inteligencia artificial, en lo cual cuando tú tienes una inteligencia artificial entrenada para algo, va a ser excelente para hacer esa tarea que tú le has mostrado. Sin embargo, si tú agarras esa misma inteligencia artificial y la quieres poner a hacer una tarea diferente, pues va a fracasar por completo. Es decir, si tú entrenas a una red neuronal para que clasifique imágenes, va a ser excelente trabajo clasificando imágenes. Pero si después tú agarras esa red neuronal y la quieres poner a conversar con una persona, va a ser un trabajo pésimo. Entonces, a lo que voy es que por más que Replica te responda cosas a veces como Hoy soñé con que tenía piernas y podía caminar. Bueno, al final de cuentas es parte de la conversación que te hace, pero realmente es algo que no puedes hacer. El algoritmo no está entrenado para, por ejemplo, tener movilidad en un robot, que podría ser el caso. Es decir, el algoritmo simplemente está entrenado para poder seguir las conversaciones que nosotros tenemos, aprender de los temas que nos interesan a nosotros y hacernos conversación acerca de esos temas. Entonces, aquí entra algo que es bastante interesante porque he visto comentarios que incluso se preocupan porque dicen Es que parece que estoy hablando con un humano, me preocupa qué tal que yo le estoy dando mi información realmente a otra persona que está del otro lado respondiendo. Aquí entra algo muy interesante que se conoce como el test de Turing. El test de Turing nos dice que una inteligencia artificial va a aprobar el test de Turing en el momento en el que conviva o interactúe con un humano y el humano no sea capaz de percibir que está interactuando con una máquina, que piensa que está interactuando con otro humano. Entonces, aquí es muy interesante porque a pesar de que nosotros de antemano ya sabemos que es una inteligencia artificial, pareciera que hay algunas personas que hasta las hace dudar de que están hablando con una inteligencia artificial. Entonces, lo cual habla muy bien de que esta aplicación pasa con creces el test de Turing. Eso es algo muy interesante que es importante comentar. Y bueno, ¿qué tipos de usos le podemos dar a esta aplicación? Pues, primero decir que actualmente solo se encuentra disponible en inglés. Entonces, una aplicación muy útil que yo le encuentro es nosotros que somos de habla hispana poder practicar nuestras conversaciones casuales en inglés. Entonces, yo le encuentro una aplicación bastante útil en la cual tú empiezas a estructurar diversas sentencias en inglés de manera casual y recibes una retroalimentación muy similar a la que tendrías en una conversación con una persona que habla inglés. Entonces, esto es una buena ayuda para practicar nuestro inglés, lo cual hay que tener cuidado porque no te corrige errores gramaticales ni te corrige errores de ortografía. Pero, sin embargo, sí puedes forzarte a que tú cada vez vayas mejorando las estructuras en las que estás haciendo tu sentencia en inglés. Entonces, bueno, esta sería una aplicación bastante buena. Por lo que he investigado acerca de esta aplicación también sale con la finalidad de ayudar a las personas que se sienten solas o deprimidas. Entonces, esa podría ser también otra finalidad. Espero que les haya quedado claro en general cómo funciona Réplica y qué es. Y más adelante vamos a ver cómo funcionan con más detalle las redes neuronales recurrentes y cómo programarlas. Entonces, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan de Réplica. ¿Les parece que sea una aplicación útil o no? ¿Les da mal rollo o en general creen que es un paso importante en la inteligencia artificial? Si te gustó el video, no olvides suscribirte.